Antes del partido viene Angelito Correa y me dice que el lateral juega con él y queda muy distraído a veces a la espalda. Entonces lo llamo a Rodri y le digo, Rodri, las que puedas agarrar, mirame, porque el lateral se duerme a veces, que no está siempre bien parado. Rodri recibe delante mío, le da un pase muy bueno. Algo me dijo, bueno, ahora te toca a vos. Justo el lateral la rosa un poquito y me la deja mejor todavía para poder controlar. El pique hace que la haya quedado un poco larga al pararla y el fideo venía a toda velocidad. La facilidad siempre te la da el arquero. Dependiendo de lo que hace, te ayuda o te liquida. El arquero ahí normalmente espera que la pare y la coloque o lo gambete. Y me ayudó porque me dio los pasos para adelante para poder hacer lo que más me gusta, que es tirarla por arriba, picarla. Ahí está, que va, le pide, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 argentino nuestro, gritalo! ¡Gol! Lo que pasó fue arriba del arquero ya se me salía el corazón. No sé, se me cruzaron miles de cosas por la cabeza. En ninguna final ni siquiera habíamos hecho un gol. No sé, se me cruzaron miles de cosas por la cabeza. ¡Gol! Gracias por ver el video.